Vamos a continuar con este curso de pruebas de presión y en esta ocasión vamos a conversar acerca de cómo varía la presión con respecto al radio y al tiempo en un yacimiento que está actuando como infinito en un yacimiento que tiene flujo que se encuentra en estado transciente entonces ya hemos visto nosotros inicialmente que el estado del flujo venía dado principalmente por este término de dp de t habíamos resuelto la ecuación de la difusividad para el caso de dp a dt igual a 0 que nosotros habíamos mencionado que ese de ahí era conocido como el caso de flujo estable o el caso de flujo continuo también habíamos visto cuando este término era igual a una constante y habíamos mencionado que en ese caso estábamos hablando de un fluido en estado pseudoestable y ahora vamos a ver el caso en el cual esa derivada es una función del tiempo por lo tanto vamos a denotar ese caso como el caso de flujo en estado transciente para continuar o encontrar la solución de la difusividad vamos a definir inicialmente algunas variables dos dimensionales primero vamos a escribir vamos a llamar nosotros a pd es igual a pi menos p que multiplica a kh sobre 141.2 q beta mu recuerden que este término o este grupo de variables ya habíamos mencionado en un vídeo anterior que tenían unidades de presión por lo tanto si esto tiene unidades de presión y esto uno sobre presión entonces este término pd tendría no tendría unidades por lo tanto sería dimensional ok a ese término lo vamos a llamar presión adimensional por qué razón los agrupamos de esta forma simplemente por simplicidad ok por simplicidad hemos encontrado grupos adimensionales que nos van a permitir simplificar los resultados solamente eso podríamos haber buscado otros grupos adimensionales o haber procurado otra forma de resolver fácilmente ese problema ok muy bien hemos definido la presión adimensional de esta forma vamos a definir también radios adimensionales voy a llamar un radio adimensional rd igual a r sobre rw de ese cuenta el radio tiene unidades de longitud rw también por lo tanto el radio adimensional de rd no tendría unidades también muy bien y vamos a definir adicionalmente un tiempo adimensional porque recordemos que ahora la presión depende tanto del radio como del tiempo anteriormente en los casos que habíamos estudiado la presión dependía únicamente del radio el tiempo adimensional td va a ser igual a 0.0002637 kt sobre phi mu ct por rw elevado al cuadrado ok nuevamente este término, este factor 0.0002637 lo que está haciendo es transformar las unidades a unidades de campo es decir aquí bueno, la porosidad no tiene unidades la viscosidad en centipoil la compresibilidad en 1 sobre psi rw en pies k tiene que estar en horas y, perdón, el tiempo tiene que estar en horas y k tiene que estar en milidades entonces toda esta conversión se reduce en este 0.002637 este valor les voy a pedir a ustedes que lo encuentren y lo suman como tarea en el aula virtual muy bien entonces ya hemos definido presión adimensional, radio adimensional y tiempo adimensional con esas variables vamos a encontrar nosotros que la solución de la ecuación de la difusividad para ese caso lo voy a escribir por acá es la siguiente que la presión adimensional va a ser igual a menos un medio de EI evaluado en menos r al cuadrado rd al cuadrado sobre 4 veces td esa sería la solución de la ecuación de la difusividad para el caso de flujo transiente simplemente he escrito la solución yo la voy a pasar a través del aula virtual la deducción en la cual hemos llegado a este término este valor de EI es la función integral exponencial si quisiéramos calcularla analíticamente aunque es bastante difícil y tendríamos que utilizar métodos numéricos es igual simplemente a la integral desde x hasta infinito de E a la menos y sobre E veces de y a través de una expansión de Taylor podríamos calcular una aproximación que de hecho es lo que hacen en el libro en el libro ya tenemos una tabla con la función integral exponencial evaluada en algunos valores con los cuales podríamos nosotros interpolar y calcular el valor para un el valor de la función para un valor específico de x ok nosotros no vamos a calcularlo analíticamente ni vamos a perder mucho tiempo en esta parte simplemente vamos a buscar el valor que necesitemos en la tabla que encontraremos en el libro muy bien que son constantes ¿verdad? teniendo rd y teniendo td tenemos este argumento de aquí teniendo este argumento podríamos evaluar en la tabla cuál es el valor de E en ese punto x y una vez que tengamos esto hemos calculado la presión adimensional y la presión adimensional se relaciona con la presión dimensional que sería la que estamos buscando la presión adimensional P es decir de aquí todo esto es constante la presión inicial es constante podríamos despejar fácilmente el valor de P ok eso es lo que vamos a hacer ahora voy a tratar de evaluar todas estas variables adimensionales en esta expresión para calcular cuál sería el valor de P porque recuerden que lo que nosotros estábamos buscando finalmente era una función de P que era función de R y de T ok estamos buscando una presión que es una función de radio y de tiempo vamos a dar un radio y un tiempo y vamos a encontrar una presión muy bien vamos a hacer eso entonces la presión adimensional PD de la cual estábamos hablando aquí era igual a PI menos P que multiplica a KH sobre 141 punto 2 cubeta mu y esto tiene que ser igual a menos un medio de EI evaluado en menos RD al cuadrado RD al cuadrado es R sobre RW entonces tendríamos R al cuadrado sobre RW al cuadrado sobre 4 veces TD TD es igual a 0.0002637 a T sobre PI menos C sub T RW al cuadrado lo voy a escribir aquí arriba PI menos C sub T RW al cuadrado ok haciendo esto se simplificaría el RW al cuadrado con este RW al cuadrado quedaría simplemente R al cuadrado en el numerador desencuentra que aquí tenemos 4 veces 0.0002637 1 sobre 4 por 0.0002637 es igual a 948 entonces podremos describirlo de la siguiente forma voy a copiar nuevamente esta parte de aquí PI menos P que multiplica KH sobre 141.2 cubeta mu así igual a menos un medio de la función integral exponencial evaluado en FI MU C sub T R al cuadrado sobre KT y toda esta constante 1 sobre 4 veces 0.0002637 es igual a 948 aproximadamente ok menos ok de aquí nosotros podríamos despejar el valor de P que era lo que estábamos buscando lo voy a escribir aquí P sería igual esto está en el denominador vas al numerador nos quedaría menos ok escribamoslo así PI menos P sería igual a 141.2 dividido para 2 es 70.6 ok nos quedaría menos 70.6 Q beta mu sobre KH que multiplica a EI evaluado en menos 948 FI mu C sub T R al cuadrado sobre KT ok por lo tanto la presión P que estamos buscando que se encuentra que es una función del radio y del tiempo es igual paso esta P acá y todo esto acá y tendríamos que P sería igual a PI más 70.6 Q beta mu sobre K H que multiplica a EI evaluado en menos 948 phi FI mu C sub T R al cuadrado sobre K T notemos ahora que esta presión en efecto es función del espacio y del tiempo es función del radio aquí y del tiempo aquí el resto todos son constantes la presión inicial el caudal el factor volumétrico de formación la viscosidad la permeabilidad el espesor de la formación ok entonces básicamente ahora lo que vamos a hacer es calcular este valor de aquí inicialmente vamos a calcular el valor de aquí vamos a buscar en la tabla cuál es el valor de la función EI evaluada en ese valor de X teniendo esto multiplicamos por esto le sumamos PI y hemos calculado el valor de la presión en función de ese radio noten ustedes que la presión inicial PI es la mayor presión en la vida del reservorio luego de determinado tiempo esa presión tiene que ir disminuyendo ok por lo tanto este término de aquí tendría que ser negativo para que eso ocurra este valor de I evaluado en esto tiene que ser negativo por lo tanto nos quedaría PI menos alguna cantidad entonces PDR como T siempre va a ser menor que PI ok porque para encontrar esta solución PD igual a menos medio de EI evaluado en menos de RD al cuadrado sobre 4TD se han considerado dos condiciones las primeras la primera que la presión adimensional PD para RD para cualquier RD en un tiempo TD igual a 0 tiene que ser igual a 0 que implica esto que implica que la presión adimensional sea igual a 0 pues simplemente que PI es igual a P por lo tanto PD sería igual a 0 estamos diciendo que para cualquier radio en el tiempo inicial la presión P era igual a la presión PI es decir estamos diciendo en un tiempo inicial todo el yacimiento tenía la misma presión que era igual a la presión inicial la siguiente condición que la presión adimensional para un RD que tienda a infinito para cualquier RD es igual a 0 que estamos diciendo en ese caso es la premisa que parte de que el yacimiento está actuando como infinito eso significa que para un radio infinito la presión la presión continúa siendo PI por eso la presión adimensional es 0 ok la presión adimensional para cualquier radio en un tiempo TD es 0 y la presión adimensional para un radio infinito para cualquier tiempo TD también es igual a 0 lo cual implica que la presión es igual a la presión inicial ok es importante recordar esas condiciones porque probablemente evalué algo al respecto en el examen parcial recuerden ustedes también cuáles eran las condiciones que tomamos en consideración para la solución de la ecuación de la dificilidad para el caso de flujo en estado estable pseudo estable y ahora estas dos también para el flujo en estado transiente ok en la clase presencial les voy a explicar cómo calcular correctamente el valor de x y cómo evaluar la el integral la función integral exponencial en la tabla que vamos a tener en el libro entonces hasta aquí la clase por hoy nos vemos la siguiente semana vamos a ver